Este es un día especial, es el cumpleaños de nuestra querida Martita. Nació el 29 de julio de 1926 en Santiago, día de Santa Marta, como hija de don Erick Riesle Barrón y de doña Matilde Mujica Barbé. La Martita, desde muy joven, dejaba encantadas a las personas que la conocían por su fantástico sentido del humor y sus dichos ingeniosos con tanta gracia, además de su extraordinaria belleza, que siempre la caracterizaron y con los que conquistó y cautivó al tatacheo, que impresionado quedó y matrimonio le ofreció, el 22 de septiembre de 1946. Gran fiesta grande, y con mucha alegría, las consuegras se arreglaron para el gran día. La Martita La Martita siempre le hemos celebrado el hecho de haber mantenido con amable rigurosidad las reglas de su hogar en todo momento y ocasión. Ella supo estar siempre optimista ante todas las pruebas que la vida le presentó. Le tocó vivir y ser la persona que fue capaz de sacar adelante a su familia, afectada por la muerte prematura de su marido, el tatacheo, a los 49 años de edad y 17 de matrimonio, quien nos dejó con una gran pena a toda la familia, el 22 de agosto de 1963. La Martita Pero supiste salir adelante, con tus tres hijos en el colegio, Cheo, la Marta Estela y Marcial, y sin saber nada de comercio y solo conociendo las tazas de té, café y consomé, Pero ni remotamente sabiendo nada de las otras tazas, las de interés, ni de servicentros, calculadoras, facturas, ni nada de negocios, supiste tomar las riendas y hacerlo bien. Martita, la Marta Estela me cuenta que siempre dijiste que frente a ese otro Leo que era el tatacheo, no te quedó otra opción que guardar tu melena de leona en el cajón, en pos de la armonía familiar. Pues bien, cuando él se fue, retomaste tu leonina personalidad, sacando tu melena del cajón, que poniéndotela en inmediata ejecución, llenó de energía y fortaleza tu corazón. Y fue así, que sumadas a tu hábil destreza y excelente visión, tuvieron como resultado una extraordinaria gestión. Aun cuando en tamaña corporación tus hijos, ansiosos de ayudar a manejar el barco, no dejaron de ponerte de cabeza, pues no le apuntaban al blanco, ocasionándole algunos agujeros al casco. Y como comenzó a hacer agua, les dijiste, ya mijito, esto no es chacota ni tontera, así que toititos al lado del timón, que yo manejo de nuevo la cuestión. Martita, Hueli querida, hoy todos celebramos este tu cumpleaños número 80, que tanto significa para nosotros. Años que encierran tanta vida y entrega, como solo tú lo has sabido hacer. Para mí, si vuelves conmigo, y tus manos con mis manos acariciar, en mi mundo todo el mundo eres tú, nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré, como antes, más que antes te amaré, como antes, más que antes te amaré. Por la vida, yo mi vida te daré. ¿Cómo no recordar los lunes gala, con su elenco estable e invitados especiales, de donde salíamos con el ombligo borrado de las exquisiteces que preparabas con amor para cada uno? Esos inolvidables lunes gala siempre tan entretenidos, divertidos, a veces polémicos y otros verdaderamente explosivos. No podía ser de otra forma, en esta familia tan intensa. Los paseos de fin de año que se organizaban del Servicentro. Y cómo no recordar a tus tres mosqueteros de siempre, Narbona, Suárez y Poblete, que te acompañaron por muchos años. Cómo olvidarse del departamento de Leodoro Yañez, que al final uno llegaba al quinto piso con la lengua afuera a tocar el timbre para almorzar. Cómo olvidar lo encantador y simpático que fue tu hermano Sergio, que nos alegró muchos días, tardes y noches, junto a una buena comida y uno que otro traguito. Y de tu último nieto Martín, que con más cara de primer bisnieto, nos anunció su llegada en marzo de 1989. El matrimonio de tu única nieta mujer y el primero de todos tus nietos, el año 1992. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Todos los viajes que hiciste por diferentes partes de Chile y del mundo, trayendo miles de anécdotas y recuerdos. Siempre estuviste muy presente en todas las fechas importantes para la familia. Nacimientos, cumpleaños, bautizos, paseos, veraneos, matrimonios. Aunque en una ocasión te agarró un ventarrón y fueron los novios los que te pasaron a ver de un carrerón. Escuchemos algunos versos escritos por ella misma con alguna que otra de sus sabrosas memorias. Febrero 16 de 1983, cumpleaños Marte Estela. Este año 83 lo empezamos para el revés. Por ejemplo, el año nuevo a nadie le importó un bleo. Y como fue sin aviso y fuera de toda razón, por poco todo el panizo me mata del corazón. Con la cola entre las piernas me las eché patomé, mandando a la misma mierda a todo este comité. Ahora, por pura cazuela, celebramos a Marte Estela. Si fuera fin de semana, nos aguantamos las ganas y ellas se van papitama. Mi hijo mayor Eliseo, como tuerca, está sin tacha. Ahora se chupa el dedo y no corren las bizcachas. La Marte Estela salió un poco más avisada. Al deporte le pegó y le da la pincelada. Al Servi entró de ayudante y ahora está de comerciante. Le da el auto lubricado y con precio rebajado. Marcial se quedó cesante. Le dieron la gran pata y ahora está como antes, viviendo con su mamá. Esto es habilidad. Digan si no es la verdad. Con tamaña recesión se pasaría el hueón. A Carmencita tan fina le dieron un golpe bajo. Y en la editorial Andina la tienen pelando el ajo. Era joven con talento y le dijo a su papá, Para ganarte el sustento, entra a la universidad. Qué lindo es enamorarse, vivir un amor así, Y al tiro poder casarse, pensar solo en ti y en mí. Eso es todo muy loable, hijo de mi corazón. Pero no podrás negarle a tu madre la razón. Antes de poner el huevo, hay que preparar el nido, Para que el retoño nuevo no se sienta desvalido. Era mi hijo muy galante y a la pule y conoció. Y ahí con todo desplante, matrimonio le ofreció. Con una mano adelante y la otra por detrás, Se sacó la de adelante y la dejó embarazada. Pareciera que el demonio dejó tamaña embarrada. Hubo que armar matrimonio y adiós la universidad. Quiso ser independiente y al comercio le hincó el diente. A lo mejor por cazuela se le quebraron las muelas. No quería ser mandado y nació pa' ser soldado. Puchas el gallo quemado, ¿por qué no le habrá chuntado? Como un nuevo servicentro, pronto habrá que parar. Nos pusimos al momento las cosas a preparar. Un contrato se firmó con la empresa Villanueva. Hay que ver cómo robó. Dicen que fue malacuea. Se terminaron los versos, ya no quiero echar más tallas. Pasan los años perversos y le tocará otra galla. ¿Cómo no recordar en este día a tu tía tan querida, la tía Margot, que tantos buenos genes te heredó y a quien tanto te pareces y con creces? ¿O cómo olvidar a tu querida sobrina Muti, con quien compartiste muchos momentos de alegría, especialmente cuando la fuiste a visitar a Tokio, donde junto a Enzo y los niños te recibieron con mucho cariño? Probablemente en el viaje más largo que hiciste en tu vida. La Carola se acuerda de un hecho inédito. La Martita sin ni uno. ¡Sin plata! En pleno Buenos Aires. ¿Lo pueden creer? Les contaremos lo que pasó. No sabemos qué bicho la picó, pero para no tentarse con las compras, la tarjeta a buen recaudo en Chile dejó. El día les cundió y de paquetes se llenaron y para sorpresa de las dos, muy pronto el billete extrañaron. Y en esa parada tan ingrata, ni pa' una Coca-Cola tenían plata. Y esta situación, la Martita no la recordaba en esta encarnación y de angustia estuvo a punto de perecer, pues realmente no sabía qué hacer. Rapidito a Chile pidió socorro, desde donde el problema le solucionaron. Y como es su estilo, felices y contentas, como Equeco, ambas regresaron. Aunque decir es de rigor que el bochorno no fue menor. Gracias Martita por ser como eres, una abuela chora, inteligente, y súper graciosa, que siempre se ha preocupado de alegrarnos la vida y hacernos sentir especiales. Y aunque hayan existido grandes penas en nuestra familia, está tu espíritu que nos guía a sobreponernos y salir adelante todos juntos, con más fuerza, como un ejemplo de familia, doblegando la adversidad. Tú has sido, sin querer, quizás, el alma, el centro y la estabilidad de todos nosotros. Tú nos enseñaste a través de nuestros padres que la alegría por vivir y ser mejores cada día tenían una recompensa, la de estar un día más todos juntos, compartiendo la alegría inmensa de tenerte como la reina madre de esta linda familia. Un gran beso y que lo pases súper bien. Te lo deseamos con el amor de siempre. linda flor de alborada que brotaste del sueño cuando la luz del cielo un capullo besaba de las rosas en canto el pensir te ama tanto que ya loto de amor sientes celos del ave que feliz mariposa en tu cariño en tu cariño se posa la alivada tu leo sol muerta en tus claras pupilas brilla una aurora de amor marca en tus ojos azules que innefable cantar que no en tu cariño los amores Gracias por ver el video.